Más de 100 metros de droga Más de 100 metros de droga ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de encontrar algo Me acabo de encontrar algo Que gilipollas Me has asustado A ver, a ver Yo estaba Yo estaba con Gambito Y con Neko El Neko, el Toco y el Pablo estaba conmigo Estábamos los tres A ver, calma, calma No, no, no El Gapo estaba conmigo Estábamos los tres, Jonathan o Adri Venga, Jonathan, crack Es que se va a morir Hacenme caso, por favor, se va a morir Es Jonathan Es Jonathan, mira, eh El Neko ha votado a la morir Es Jonathan, hasta luego Jonathan Es el Adri Aunque esté muerto Ah, bueno Tú verás Vale, tío ¿Me vas a caer a mí? ¿O a tu novio que le he visto asesinar al pobre Neko? Que le he extrocutado con los cables esos que dice Pablo, yo que ni sabía que había muerto Pablo, ¿por qué tendría que hacerte caso? ¿Por qué le he visto? Y si le votas a él ganamos Si me votas a mí, pierdes Literalmente tienes la partida en la mano Es muy ultimátum ¿Pero qué? No ultimátum, no Es que piensa Si me echas a mí y yo no soy Has perdido Porque es el traidor Es que yo estoy al fondo de la sala Y tú acabas de pasar por el pampito ¿Pero qué debería votar? Yo te estoy diciendo que le he visto Mira, él ni siquiera dice que no lo ha matado Yo te estoy diciendo que le he visto Ni siquiera dice que no Que no lo ha matado Vale, tío, pues nada Que no ha sido él Ala, pachita Seguramente sea Pablo Me va a matar al gampito No me seas gilipollas ¡Eres gilipollas! ¡Eres tonto! ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! A ver, a ver, a ver ¿Por qué era su puta? Era su mamá Mira, estaba lo que era haciendo Estoy en camino, hijo de puta Me ha salido un segundo Para ir a las tareas Y de repente me ha cerrado el... Estaba tu... IExcuse que era el p... Yo estaba con Neko y con Jona Estábamos los dos, los tres que te iban Gambito, Gambito He hecho dos adjetivos en la izquierda Vale, sí, sí, venga, ocho adjetivos has hecho Es Neko, es Neko, es Neko 10, 10, 19 Venga, crack Es Neko, es Neko Es Neko, es Neko Imbéciles sois Es Neko, es Neko Espera, y si sé quién es ¿Qué? Lo sabes, lo sabes Joder, acércate a mí Subnormal de mierda Joder, tu puta madre, te llevo corriendo detrás Hace 20 años Porque somos dos contra el subnormal de Pablo Acabo de ser la misma de antes He matado a todos Ahora te lo paso, dame un segundo Dame un segundo que mata a Supreme Es que yo no sabía que si le apretabas al mapa podías ver dónde estaban las misiones Vale, vale, vale Empezando a acusarme ya Vale, he ido a hacer la última misión Y estaba él esperando ahí ¿Eso yo las tres? Por cierto, un dato, un dato El asesino tiene el doble de visión que los normales O sea, llega más lejos O sea, llega más lejos su visión Vale, vale, pues estaba esperando ahí Donde la cabina sin hacer ninguna misión Ni nada, estaba disparado Así que he hecho la pros Antes le has echado la culpa Y en plan No hemos votado ¡Has dicho no me ha matado! ¡Es él! O sea Sí, 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 sí Escúchame, escúchame Yo he hecho tres misiones Y yo no he visto que haya hecho ninguno ¡Gambito! 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 ¡Lo tengo claro! ¡Gambito! ¡Vais a cagarla de nuevo, tío! ¡Hacerme caso, por favor! Es que no sé qué votar Es que no sé qué votar Es que siempre la cagamos ¡Neko! ¡Neko, escúchame! ¡Neko! ¡Hame caso, por favor! ¡Yo no la acuse por acusar! Es él, te lo juro, te lo juro A ver, si no es... Si no es Gambito ni Jonathan Tres... Eh... Sabotearlas Y luego he ido a navegación ¡Que Gambito! ¡Que es un puto bocachancla! ¡Eres un bocachancla, tío! ¡Eres un bocachancla, tío! ¡He hecho la de la izquierda! ¡Eh! ¡12 segundos! ¡Neko! ¡Vota la derecha de las armas! ¡Por favor, votalo! ¡Por favor, te lo pido! ¡No he hecho ninguna! ¡No he hecho ninguna! ¡Que va! ¡No, no! ¡Que va! No lo has hecho, ¿no? ¡Es que soy sin normales! ¡Lo juro! O sea, no sé... Es el Jonathan... Es el Jonathan que flipas ¡Mute out! Es el Jonathan el que flipas ¡Cállate! ¡Mute! 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 ¡Meko, lo siento! ¡Mira! Yo me cago en tu puta, mar ! ¡El pablo más! ¡Me ha tocado tres veces, ya, tío! ¡Fduyame! Pero yo pensaba que esto, no. el Pablo... Por eso eso he dejado con el Pablo al lado. ¡Fu! ¡Run! ¡Suscríbete al canal! Pero no tienes que decir eso, que cabrón si has sido tú o algo Lo único que tengo que decir al respecto es que estaba mirando la sala de administración Vaya que puedo ver dónde están cada uno Y había un tío solo en comunicaciones, no sé qué color era, no me acuerdo Pero había un tío en comunicaciones Yo solo digo, yo solo digo En la sala estábamos John Lennon John Lennon John Lennon Hay que ir a todos sitios ¡Suscríbete al canal!